La Garbanzan que hay esterilizaciones obligatorias, que esté penado el maltrato, el abandono, donde se están estableciendo las condiciones básicas para el bienestar de las mascotas. La Garbanzan El El La Garbanzan El El ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos conmigo! ¡Alcódigo Penal! ¡Alcódigo Penal! ¡Alcódigo Penal! Necesitamos que las autoridades se sensibilicen, se concienticen de que la ley de protección animal no es un capricho, es una necesidad. Los animales, al igual que nosotros, tienen derechos por el hecho de ser un ser vivo que siente, que sufre y goza de la vida. No podemos permitir y no podemos, ciudadanos, cruzarnos de brazos ante esta indiferencia de las autoridades. Ya basta, exijamos con todo este coraje y esta pasión y démosle voz a todos aquellos animales que lamentablemente no la tienen. Nosotros la tenemos y muy fuerte, nosotros también votamos y exigimos a gritos la ley de protección animal. Gracias. 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 Gracias.